¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Vamos a empezar a ver. No he vuelto a jugar desde la última vez, o sea que... ¡Ay! ¡Ay! Estaba leyendo qué ponía. Tú sabes. Pues nada, lo de siempre Lo de siempre ¿Semillas? Sí ¡Eh! Perfecto Estupendo Estupendo Lo que voy a intentar es pillar muchos puntos de estos Aunque aún muera Pues moriré porque aún no sé Todo lo que debería saber para sobrevivir muchos días Y... Porque como se te va guardando Si lo tienes todo desbloqueado pues Ya puedes empezar como tocan, ¿no? O rápidamente Lo de los pájaros Ahora Si me hago un hacha, hago curre Mejor, ¿eh? Dios, aquí hay... Piedras Piñas Quiero semillas No Hay conejos Vamos Ahí ¡Ay! Quiero... ¡Ay! Quería apurar demasiado, ¿sabes? ¡Cuánta hierba! Un buen sitio para... Un buen sitio para... ¡Este! El truco de la almendra, ¿eh? ¡The fire starter! Dice Podría hacerme un picor Que vaya que está por aquí el asunto, pero... No tengo... No tengo... La sanagoria Creo que si ponen las trampas de conejo, por ejemplo No tengo saplings casi, ¿eh? Ahí ¡Ahí! ¡Ahí! Ahora, hemos puesto esto ¡Quiero saplings! ¿Qué? ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Por fines! ¡Qué cosas! ¡Esto me mire a explorar antes de... Me voy a tirarme de 20 días aquí ¡Eh! ¡Ay! ¡Flint! ¡Coña! ¡Ay! Perdón Por lo de coña Me he... Excitado Al verlo Sapling Sapling Flint Sapling Ya puedo hacer esto ¿Y cenit? Perfecto Sanagoria Es importante Sanagoria Ya recojo todo esto, ¿no? ¡Jajaja! ¡Claire! ¡Joder! ¡Bitch! ¡Playa! ¡Chop! 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 Ya tengo Es lo básico Para empezar Me voy a por la roca ¡Joder! ¡Chop! Es que... No veas Siempre encuentro algo Y me voy Por la tangente ¿Sabes? ¡Uf! He hecho la raya en medio ¿Eh? ¡Bajo! Justo ¿Lo ves? ¿Ves? Tengo que cogerlo Ya que estoy aquí Vale tío Hasta no Ya se da pasta Ya basta ¡Mira! El prostituto Aquí con los conejos ya Por... ¡Mierda! Me viene la roca ¡Socorro! ¡Bien! Esto me da tiempo ¡Ping! 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 ¡Joder! ¡Fucking! ¡Pusy! Aquí abajo Aquí Está estupendo ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! Ahora puedo hacer algo Por la noche ¡Jejeje! ¡Puish! ¡Puish! No me ha caído oro ¿Eh? Motherfucker ¿Qué tenía que hacer? ¿What else? Cocinar Estupendo 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 ¡Ah, coño! ¡Sí, claro yo oro! ¡Hostia! ¡Qué emparración! ¿Qué esto que es? Ah, rocas Semillas Las cocino Total ¡Ping! ¡Pling! Por favor Una mochila La comida Por favor Estoy aquí Todavía no Usa la Science Machine To learn more ¿Qué debería aprender? Había Sleep Dart Esto tiene pinta De ser la magia ¡Viva! ¡Pasaron las plumas! Me estoy muriendo ¡Cómete unas pipas! ¡Pipas! Ahora El hammer El razor Nada Esta no tiene barba Que sepamos A lo mejor sí Porque hay mujeres Con barba ¿Sabes? ¡No! ¡No! Dios Es que me salgo De la zona Safe A zone ¡Bien! Vale Aquí una roca Aquí había dejado esto No me recordaba ya ¿Eh? Con el pico Se han cagado todos ¿Eh? Alrededor Han visto que soy un Rabbit Murderer Vamos a cortar un poco De madera Total Siempre viene bien Eso no quería hacerlo Pero da igual Vale Voy a picar eso Y nos vamos a la mierda Digo A otra isla Se ¿Para arriba o para abajo? Abajo Venga Enfloramos La fauna Y la flora Del mundo Del London Game Joder Como se funde el pico ¿Eh? ¡Eh! Esto también ya ¿No? Ya puestos Y esto también ya Y esto también Basta Va tío A la mierda tío Venga va Vamos a buscar La 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 Lion Flint La 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 Hello Ahora no habrá salido aquí Va tío Voy a coger Si no me da rabia Me da rabia dejarme cosas Pero es necesario Dejarse cosas No hace falta que me pegue Tanto aquí En el mapa Ves más de lo que tú ves En la pantalla No sé si me explico No hay pasadizo Where is it Where is it De pasadices Está arriba ahora O peor Aquí Bueno aquí no Aquí Claro La putada No habrá una lápida aquí ¿No? Se parece Mira Es nuestro amigo Toma Putas vallas Bien Es verdad No sé quién dijo Que había que darle fruta Pero Si le doy otra Soltará otro zurullaco ¿O no? Ay no quiere más Está lleno No me sigue Parece que no No me importa Una puta mierda Me voy Aquí Aquí Ahí está Ahí está Viendo Pasar el tiempo Vamos A explorar Nuevos Continentes La mierda Con la comida Recomendable Nasty A ver Que encontramos En esta zona Tengo ganas De ver Una tumba De esas A ver Gokur Voy a ir Directamente Por los lados Así ya ubico La salida Esto Esto también Venga Me precipo Esto No sé tío Cojo un juego De flint Me parece importante El flint Porque Sin flint No hay herramientas Tú sabes ¿No? Este lo pillaré No Estamos acercando Aquí está Aquí está La salida A ver si hay alguna zona Aquí Puede abrir una tumba No creo No Es muy verde Todo Ah bueno Si acaso Venga Venga Aquí hay arañas Araquenitos Joder Cuanto flint Copón No hay piedra Tampoco Joder Que puta Mierda Voy a cortar Esto Para hacer algo Con mi vida Puedo quitar Bien Ya encontraste Unas ciudades Esas de cerdos Tío Que hay un montón ¿No? O menos dos Para darle vallas Y que me caguen En las manos Parece que va a ser Solo por allí Que se puede ir ¿Eh? Ya por aquí Me da a mí que no Siendo hora de recogerse Se hace de noche ¡Ella! Aquí Si cojo esto Y esto Y esto ¡Zas! ¡Zas! Estupendo No, pues ya Me estoy muriendo de hambre Otra vez Solo como una vez al día Es bastante diésel ¿No? Esta Y vin Diesel Cook ¿Por qué no se apila Automatizado, tío? Esto llena Que flipas, ¿eh? Las berries Los frutos del bosque Pues nada Javier Aprovecho para mirar las cosas Porque esto Tiene pinta de ser la magia Si lo duermes Locksuit Esper ¿Dónde se hacía la puta Pobre de aquí? Tiene que hacer un Locksuit Pero Tengo que investigarlo ¡Copón! La trago aquí Ya está, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Te costará investigar eso, tío? 100 Bueno, sí Seguro que si cambio Cosas Ay, que me quito Compones ¿Esto qué da? ¡Más! Bueno, ya por lo que queda Perfecto ¡Esto!